La cabeza no, está el Mauricio que vuelve, el Lunar que está bien, Magallán en lugar de Pepino y vamos a ver lo de Paul, ¿no? ¿Lo de Magallán tiene que ver con el golpe que tuvo Pepino? A ver, yo no acostumbro a decir, le toca a él y estamos bien. ¿Mantenés la apuesta en el medio? En el medio te dije que vamos a ver cómo venga Paul. Nada más, que tuvo uno, lo tuvo. Dijiste, Luna está bien, se sabe por quién puede llegar a entrar, va a entrar. Sí, Luna juega, con Luna y Niel son los puntas. ¿Cómo lo viste a Paul de cara que puede estar? Una lástima que ayer tuvo un cuadro febril, hoy lo cuidamos, veremos mañana cómo está, ¿no? ¿Le ves posibilidades? Vamos a ver, esto no, definitivamente es un cuadro de fiebre, no es nada muscular ni nada cual estilo, tenemos que ver cómo reacciona, ¿no? Repetís el doble cinco con Neri y con Baggini, ¿qué es lo que te da, qué es lo que buscás? Buscamos equilibrio, buscamos también tener más sólida defensiva. ¿La posición de Baggini va a ser distinta a la del otro día que se vio más adelante que Neri? Estamos hablando sobre eso, mantener el orden, en definitiva nosotros a ver. Tenemos que mantener el orden, tenemos que ser más pacientes para atacar, el otro día fuimos por un solo lugar, no fuimos mucho por la derecha y chocamos y chocamos, tenemos error en la última jugada, y son las cosas que tenemos para mejorar y achicar el margen de error en la parte defensiva, ¿no? Que a uno le duele, lo que más nos duele a nosotros, la forma que no hacen los rivales los goles, que son situaciones que son controlables, ¿no?